Como siempre, las asambleas de Aten, muy importantes en la combatividad, en el espíritu, en las ganas de intervenir. Dicen que no me escuchan por allá, es que están viejitos ustedes dos. Por allá atrás es. Me preocupa el ánimo rupturista y destituyente. Son tiempos de unidad. Votamos en unidad en la Asamblea de San Martín una moción que propuso esta conducción provincial y que fijó claramente el rumbo político, que fue en unidad enfrentar al gobierno de Macri para terminar con este terrible estado de violación de los derechos, de robo, de endeudamiento, de injusticia. Estamos pasando días terribles, particularmente el pueblo, la gente sin trabajo, los que no pueden comer, los que duermen en la calle, que cada día son más. Entonces, yo digo, respecto de esta situación que vivimos, que no la olvidemos. A veces Aten parece una pequeña burbuja, una pequeña burbuja que genera climas propios y que pretende, particularmente en Capital, tener una versión que termina siendo francamente extraña y alejada del pueblo. Lo peor que nos puede pasar, maestras, maestros, profesores, es alejarnos del pueblo. Entonces, con las ideas diversas que tenemos acá, con los diferentes posicionamientos, hoy es un día de escucharnos y de celebrar la Asamblea, la democracia y el sindicato combativo y de pie después de cuatro años de gobierno de derecha, con nuestros derechos intactos, con más derechos, con una consolidación de una política salarial, con un salario en blanco que se actualiza trimestralmente, que no es el mejor, pero que ha sido una referencia para los acuerdos salariales en todo el país. Y como si fuera poco, con una política pedagógica y con un enfoque de género que está marcando rumbos, que cada día enriquecemos, en el que cada día nos enredamos acaloradamente en la discusión, pero que es nuestro orgullo, porque si de algo nos ocupamos maestras, maestros, profesores, es de la educación y de la escuela pública. Y de esa escuela pública, que en esta época tremenda de injusticia, de hambre, de frío, de intemperie, de desigualdad, tiene que alojar a lo mejor que tenemos, que son los niños y los jóvenes, tiene la palabra todo el respaldo a esta política entonces.